Hola amigos de Youtube como están espero que bien, pero bueno hoy les traigo muchas curiosidades sobre un juego muy popular y pues yo la he hecho en Android y pues la verdad que me ha gustado mucho este juego, pero en fin les hablo del juego Jetta, San Andreas. El fantasma que nadie puede ver, Dani lo podrá hacer porque él es el fantasma, como no les funcionó su familia desistió, pero Dani quiso ver y allí entró, de repente para Dani todo cambió, su ADN se alteró, Dani quedó inconsciente, despertó el cabello blanco y su mirada cambió, atravesaba muros podía volar, era más singular que los demás, Dani el fantasma sabía que hacer, la amenaza del portal él debía detener, él va a luchar por ti y por ti. Pero bueno ya estamos aquí, y antes que nada debo agradecer a las personas que ven o verán mi contenido y pues la verdad que muchos de ustedes les gusta este juego y déjenme decirles que estos misterios funcionarán tanto en Android computadora o PC, estos misterios funcionarán iguales pero bueno empecemos con estos misterios. Y bueno empecemos con el misterio 1 el cual es, que aquí en la casa del tío gilipollas, exactamente esta casa hecha de basura, ok no, pero la verdad que esta casa desde que la vi está muy curiosa, pues porque había visto vídeos en Youtube, que esta casa está construida de una forma terrorífica, sobre todo por las noches, Y al igual que a las personas que tienen instalado el misterix mod verán, que esta casa es muy utilizada para poner monstruos acá ya siendo monstruos como Slenderman, Pie Grande, Jason Borez, entre otros y pues por eso, esta casa es muy curiosa. Y pues como verán, adentro de esta casa está construida de forma fatal, en fin a la vez está bien hecha para personas como el tío gilipollas, ahora entiendo porque vive aquí XD, en fin para mi esta casa es un misterio y hablando de misterio pasemos a otro. Y bueno el segundo misterio, se encuentra aquí, especificamente una de las casas de las novia de CJ, la cual es, Catalina una de las novias de CJ, y debido a su comportamiento severa que si vamos a la casa de esta, y miramos en el piso podremos ver varias manchas de sangre, y pues debido al pensamiento de esta también hay rastros de balas en las ventanas de la casa. Ah, y algo muy curioso es que al lado de la casa de Catalina, podremos ver que hay tres tumbas, y lo raro es que hay una pala sobre estas, y bueno para que esta forma de pensar de Catalina el cual es, que las manchas de sangre que hay en la casa, son de estas personas, bueno esa es mi teoría, si tu tienes alguna no dudes en comentarlo, y bueno pasemos a otro misterio. Algo raro que me pasó mientras estaba en Grove Street, es que puse el tiempo de que sea siempre a las 0 horas, y mi sorpresa fue que Grove Street, estaba siendo iluminado por una especie de estrella amarilla, y esta haciendo que este barrio este de iluminazo forma fosforestente, yo creí que era la luna, pero no es así como verán en el cielo no hay nada de luna. La verdad es que Grove Street está siendo iluminado por una estrella la cual yo creo que ilumina más que la luna, en fin pasemos a el siguiente misterio. El misterio número 4 es uno que me encontré mientras rondaba por las calles es que hay muchos carteles, pero algunos pintan o ofrecen cosas muy extrañas el cual es este el cual pinta una figura como el de un videojuego con colores de ellos pero lo raro es que no ofrece nada, es solo un cartel que está ofreciendo la nada pero este se parece mucho a el infierno de algún juego, y la verdad que no me extrañaría que este fuera el infierno del propio GTA San Andreas, pero en fin pasemos ya a otro misterio que ya se acaban xd. Y ya de paso por ahí me atraparé una morita xd xd xdd. Bueno el quinto y el último misterio del día o la noche o a la hora que estén viendo este video, es el cual está en un pueblo a las afueras de San Fierro, el cual lo vi en un video de Youtube, y pues la verdad me dejo muy empatado el cual es sobre la presencia de ángeles en el GTA San Andreas, el cual es una iglesia que si observamos bien las imágenes que esta aparenta podremos ver imágenes de ángeles, pero lo curioso es que estos ángeles tienen alas negras el cual es una gran curiosidad o misterio, como ustedes lo quieran ver y estos se aparentan mejor con los lentes de vision nocturna. Para que vean que esto es muy cierto, vean que con estos se ve mejor las alas negras de los ángeles esto de verdad que me ha dejado bastante impactado. Y bueno amigos acá ha sido el trabajo de mi parte, amigos estos fueron los misterios que encontré, y presente. Y bueno amigos de Youtube espero que les haya gustado el video y pues la verdad este por lo regular es mi primer video de GTA San Andreas lo cuendo, y pues amigos espero que se suscriban para mas videos de misterios curiosidades, bugs, y glitches, del GTA San Andreas y pues claro que estos serán en Android, para que vean que no solo hay misterios en PC o en computadora sino también en Android y pues denle like si les ha gustado el video y si te entretuvo comenta que te pareció y comparte este contenido para que mas gente vea mas misterios del GTA San Andreas, sino también de varios juegos y bueno nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chau.